El 90% de la electricidad de Polonia es generada por plantas de energía de carbón con componentes inocuos como glicerina y otros materiales. Las bolitas ecológicas Warmo, creadas en una compañía llamada Polski Cox, podría realmente ayudar al país a reducir las emisiones de carbono. El director de los nuevos proyectos de la empresa, Gerard Galecka, afirma que la mejoría comienza en la etapa de producción. Usamos maquinaria que no se ha usado antes, como un extrusor, máquina previamente usada en cerámica, como en bloques o ladrillos. El cuarto de secado tiene un secador ecológico porque trabaja a temperaturas muy bajas, para que no haya evaporación de elementos perjudiciales. Y después que el material se ha juntado y secado, es producido en lotes como perdigones para distribución. Galecka dice que los beneficios para los clientes y la calidad del aire son inmediatos. Después de la aplicación de nuestra receta, después de haber formado las bolitas, obtenemos un 90% de reducción de la contaminación más peligrosa, especialmente de la benzopireno. También logramos la reducción de cenizas visible que emana de nuestras chimeneas. El gobierno polaco dice que busca reducir las emisiones de carbono en línea con los requisitos de la Unión Europea, con nuevas tecnologías, en vez de reducir su producción. Polski Cox cree que las bolitas ecológicas de Varmo son un enorme paso hacia el logro de ese objetivo. Henry Llanos, para La Voz de América.